hey qué pasa juniors cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy y bueno chicos el día de hoy les voy a enseñar un nuevo mazo que me ha servido mucho a mí para las batallas de 2 contra 2 pero igual lo estuve probando en batalla 1 contra 1 y la verdad es que funciona más o menos tiene muy buenas tácticas de defensa pero igual somos la misma técnica que el mazo pasado es el añador con globo básico que también es una un buen combo para atacar y poder ganar las partidas muy bien chicos vamos a ver qué tal funciona el mazo y les voy a enseñar las estrategias para poder usarlo muy bien amigos vamos a verlo de momento vamos ya la pandilla a ver por qué nos viene y como ven a él no le cargó la partida no le cargó tan rápido la partida y eso nos se nos beneficia muchísimo vamos a levantar esto por aquí y eso ya está defendido yo creo que es todo el mazo que el mazo se quedara conmigo para poder hacerle daño a esa torre pero bueno no podemos acudir en esta vida verdad joder voy a levantar el caballero desde atrás aquí necesitaría el Womber para esa bruja pero vamos a cuidar el mazo y al Womber regresar la verdad es que lo hice muy bien en esta parte vamos a cuidar la pandemia de grandes para que nos haga tantos años que mi año ya murió a ver con que nos distinguece muy bien respondido de su parte la verdad como ven tiene a los murciélagos que decir que se vienta el globo me los va a poner para que podamos matar así que lo que tengo que hacer es que hacerlos que lo use los use para yo poder aventar el globo y que no tenga nada con que defenderlo vamos a aventar el gigante noobl a ver si tiene una torreza remada y vamos a ver no, no tiene muy bien es que me halaga muchísimo vamos a aventar al Womber no lo ves el tronco en medio vamos a aventar la unida de duendes para ver con que no se defiende a ver si la defiende si no se hace la torre casi casi muy bien ya uso los murciélagos ahora vamos a aventar esto por acá esta torre ya no me importa por mi que la tiro y vamos a aventar muy bien la verdad que esta jugando muy bien que amiguita vamos a aventar la princesa por aquí y vamos a aventar la gigante noobl acá para poder tomar esta torre para que vean como es de fácil jugar con el gigante noobl y miren ya esta ahí se es torre y hay que esperar a que se termine el tiempo vamos a defenderlo con todo lo que tengamos y ya esta es partida amigos la verdad es que el mozo esta buenisimo la verdad porque me encanta mucho porque es muy buena defensa la verdad el bombardero siempre ha hecho muchísimo daño a nivel que el megasbirro y bueno amigos eso seria todo y vamos a abrir algunos cofrecitos para ver que nos sale vamos a empezar con los cofres guates que tenemos de acá de plata muy bien amigos vamos a empezar con los de acá y los cofres mágicos al final si saben lo mas chido al final cofres de plata vamos a abrir esto por acá por que no que es un tapuercos y el bombardero y vamos a empezar con el cofre de coronas para ver que nos sale espero que se venga una legendaria muy bien muy bien gemitas algo de desbirros flechas flechas uuuu despejo y que voy a recuperar muy bien voy a seguir el de oro y que lo que es que eso es birros mini peca ратiles con lanza y que no guardo nada muy bien vamos a empezar con el de acá a recoger unos puntitos por aquí a la de forzudo y vamos a abrir Este cofrecito Muy bien 500 de oro Ay caballero lenda Me da más 2 No Parece que tenemos Todas las comunes No, faltaron las especiales Ahí está Esta es épica amigos, ni modo Yo quiero una legendaria, mira un cofre legendario A ver si lo podemos alcanzar después Ni modo amigos Nos queda el último cofrecito Esperamos que salga una legendaria Muy bien, 1500 de oro Igual 2 morteros, neta otra vez 3 flechas No, ya valió Especial, necesito que me salga un especial Especial Nada, es una épica otra vez Ah, que rabia Ni modo amigos Pues bueno Ya, este sería todo el video de hoy Espero que les haya gustado mucho el mazo Seriamente la verdad Para mi está chulo Este, funciona Muy bien Chita saber usar las cartas Y poder Ponerlas en un lugar Estratégico Para poder ganar las partidas Bien amigos Pues eso sería todo Y Gracias por ver el video Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video